Hola, amigas y amigos, déjenme contarles algo. En una conferencia exclusiva para señoras, anunció el conferencista. Voy a hablar ahora de esa partecita que tienen las mujeres y que las mete en tantos problemas. Luego, al advertir la inquietud de las señoras, añadió con una sonrisa. Me refiero a la lengua. Hay una eterna discusión acerca de quiénes son más chismosos, si las mujeres o los hombres. Yo digo que somos más chismosos los señores y que además nuestros chismes tienden a hacer más daño. En las mujeres el chisme es un deporte y casi siempre sus chismes tienen fundamento. Una viejecita decía al confesarse en la iglesia, me acuso, padre, de que levanto falsos que siempre resultan ciertos. En cambio, los chismes de los hombres generalmente llevan mala fe. En cierta ocasión, se reunieron cuatro señores y las copas los hicieron decirse las verdades. Confesó uno, a mí me gusta mucho el dinero. He robado muchas veces a mi socio. Reveló el segundo, a mí me gusta mucho el sexo. Varias veces he engañado a mi mujer. Dice el tercero, a mí me gusta mucho el vino. Bebo todos los días en mi casa hasta emborracharme. Y dice el cuarto, levantándose apresuradamente, a mí me gusta mucho el chisme. Ahorita vengo. Pero que conste, yo no estoy criticando, yo estoy diciendo. Nada más. Que estén ustedes muy bien.